Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, pantallazo político, clima electoral en Boca, faltan nueve meses, pero esto va a ir de la mano con lo que ocurre con la República Argentina en un año electoral, en donde ya hay internas, ya hay alianzas. Boca, como siempre se dijo, es un país chiquito, Boca, es un ministerio para el oficialismo, para la oposición. La cuestión es que Juan Román Riquelme salió, le dijo a Augusto César, nosotros vamos a ganar 95 a 5, en un primer momento era 80 a 20, después Riquelme dijo 85 a 15, ahora orinando a todo el arco político de Boca dijo 95 a 5. Este video yo simplemente quiero detenerme a informar y a contarles un poco cómo está hoy la interna, cómo están las alianzas en Boca, quién está de un lado, quién está del otro, quién acompaña a cada uno de los candidatos y cómo juegan los exjugadores, cómo juegan los ídolos de Boca, porque obviamente que ya se empiezan a agrupar con cada uno de los dirigentes políticos que se van a presentar. Yo en las últimas horas hice una encuesta en Instagram, en mis historias de Instagram, vayan a seguirme fácil, Pablo Carrosa, doble R, doble Z, todos juntos, lo ponen y van a darse cuenta que estoy totalmente baneado de las redes, pero si me buscan, me encuentran y la encuesta me van a decir, pero boludo, no tiene nada que ver, porque no votan los socios en tu encuesta de Instagram, no es una encuesta que tenga valor, que tenga validez, puede votar uno de River, otro de Mandillú, uno de Cerro Porteño, tienen razón, es cierto, no quiere decir que esto sea lo que va a salir en algún futuro, simplemente puede tener que ver con el grado de conocimiento de cada uno de los candidatos y qué les parece uno, qué les parece el otro. La cuestión es que Riquelme, hoy en esa encuesta muy humilde que hice, donde votaron 70.000 personas, saca el 60% de los votos, lejos del 95%, pero le gana a Andrés Ibarra y a Jorge Reale, ¿por qué los pongo a ellos dos? No es que sea de manera caprichosa o arbitraria, simplemente que fueron los que se decidieron a jugar, son los tipos que levantaron la mano y dijeron, nosotros queremos ir por la presidencia de Boca, Ibarra acompañado por el macrismo, por el angelicismo, o más por el macrismo que por el angelicismo, Angelisi puso a Gribaudo las elecciones pasadas en donde perdieron, Macri dijo Ibarra, ministro de modernización, vas vos, hasta hace algunas horas nada más estuvo en España dando vueltas ahí, con la gente de la liga, camiseta del Atlético de Madrid, no sé si estuvo con Florentino Pérez, bueno, la cuestión es que está jugando Ibarra, quiere tener un nombre propio dentro de la política de Boca, apoyado por Mauricio Macri, quien no lo dijo, pero Angelisi manifestó que Macri va a acompañar a Ibarra dentro de la lista, es decir, hasta ahora Macri no va a ser parte de la fórmula, no es que va a ser Ibarra-Macri la fórmula, como hoy es, yo que sé, Ameal, Pergolini-Riquelme, Pergolini no está más, quedó Riquelme, me parece que se sumó Rosica ahí dando vueltas, que va a ser parte de lo que es hoy el oficialismo, pero la cuestión es que Ibarra levantó la mano y dijo, yo me voy a bancar esta, quiero pelearle a Riquelme. De entrada, foto con Diego Caña, Diego Caña, exjugador de Boca, campeón del mundo, Diego Caña querido por parte de la gente de Boca, por algunos, por supuesto, no por todo el arco político del oficialismo y tampoco por el consejo de fútbol, yo que sé, Ibarra es otro perfil, Ibarra es más Tais Sports, Ibarra nunca estuvo tan alineado a la política riquelmista, por eso está fuera de Boca, acompaña a Ibarra y dice, bueno, vamos a ir a ver hasta dónde nos da para poder pelear, los tipos están convencidos que le pueden llegar a ganar a Riquelme en diciembre, algo que para mí, sinceramente, es muy difícil, pero insisto en que no voy a opinar, simplemente me detengo a ver lo que pasa con los diferentes candidatos, porque hoy la política de Boca nos demanda esto y porque aparte creo que es lindo empezar a hablar de cuestiones lejos de los medios tradicionales, donde te levantan un teléfono y te dicen, mirá, vos tenés que apoyar a esta lista, porque esta lista es la que pone plata en determinado medio de comunicación, nosotros nos detenemos a hablar de lo que hoy es el abanico político de Boca, de nombres y de candidatos, Jorge Reale es el tercero en discordia, con quien aparece con Sebastián Bataglia, echado de Boca en una YPF, Reale lo abrazó a Bataglia al toque, algunos pasacalles aparecieron también, agradeciéndole a Martín Palermo, que si va a jugar, veremos para dónde va a jugar, yo estaba convencido que Palermo era el técnico de Riquelme, porque a Riquelme políticamente le servía tener a Palermo, sabido es todo el problema que hubo, y de algún modo le está diciendo las diferencias que daron atrás, vos sos el técnico, bueno, hoy el técnico todavía es el Nebro Ibarra, que se recupere pronto, estoy grabando este video, Ibarra está internado en un hospital o en una clínica de San Justo, ojalá que se recupere pronto, imagino que el estrés que debe estar viviendo el Nebro Ibarra por estas horas debe ser descomunal, aunque muchos me dirán, pará boludo, estrés tiene el tipo que se levanta a las 4 de la mañana y se sube al Sarmiento, es verdad, pero Ibarra sabe que si no gana el próximo partido, me parece que le van a buscar reemplazante, y ahí Palermo es el primero que suena para poder reemplazar al técnico de Boca, yo que sé, el Tata Martino, en un momento se nombró, veremos qué ocurre con eso y con los resultados en Boca, porque calculo que ese 95 a 5 estará en algún punto supeditado a ver qué onda los resultados en Boca, Riquelme de entrada prometió Copa Libertadores, no la consiguió, Riquelme consiguió algunos títulos de cabotaje, los mismos títulos que Riquelme cuando estaba afuera, ninguneaba y decía, mi hijo, creo que Agustín se llama, me pedía la Copa Libertadores, cuando Boca perdió en Madrid con River, dijo, metete acá, el tipo volvió a Boca, el patio de su casa, y todo lo que ya sabemos, bueno, Boca no consiguió la Copa Libertadores, en el medio quilombo, con el plantel, con los premios, Benedetto haciendo así en la manga, bueno, el penal a la mierda con Corinthians, Boca queda fuera de la Libertadores, consigue el título el año pasado, consigue una copa frente a Patronato, a la cual no le resto importancia, pero sí me guío en las palabras de Juan Román Riquelme, que va a ser el presidente de Boca, o va a ser por lo menos el candidato a presidente de Boca, yo creo que Amedal se va a correr, Amedal está cansado, Amedal quiere disfrutar de Boca de otra manera, en su momento entiendo que hizo mucho Amedal, y que hoy es más bien una figura decorativa, lo digo con todo el respeto del mundo, porque hasta me parece un buen tipo, hoy le maneja el club Riquelme, le manejan el club desde Boca a predio, y Amedal está como volcado a otras cosas, qué sé yo, al tema del estadio puede ser, bueno, hay varios proyectos, y el estadio es un tema no menor, porque es muy difícil hacerse cargo de qué van a hacer con la cancha, en un momento era la Libertadores, o la Libertadores, hoy es la Libertadores, pero también, loco, digannos qué van a hacer con la cancha, 360, es lo bueno, isla de Marchi, no tocamos nada, nos vamos de la boca, saquemos a la gente que está en las casas vecinas, y ampliemos la bombonera, hagamos una cancha en Ezeiza, vayamos 10 años a jugar a la cancha de Huracán, y hagamos algo como la gente, Casa Amarilla, la bombonera tenía como una vida útil de 100 años, ya pasaron 80, alguien se va a tener que hacer cargo de la bombonera, esto es como que, bueno, lo pateamos para ganar las elecciones, para más adelante, y nos hacemos los boludos, hoy la realidad es que la gente empieza a mirar la bombonera, de reojo, diciendo, che, y las soluciones, ¿dónde están? Todos en campaña, hablan por encima de la bombonera, pero después, nadie quiere ser el tipo que tire abajo la bombonera, nadie quiere ser el que levante la mano y diga, esta cancha es peligrosa, esta cancha está vieja, la cuestión, es que, hasta ahora lo tenemos a Riquelme, tenemos el oficialismo, lo tenemos a Rosica, que cada vez toma mayor protagonismo dentro del oficialismo en la parte dirigencial, porque si uno se fija dentro del oficialismo, está la cara de Riquelme, la del hermano, la del Chelo Delgado, la de Chicho Serna, y para de contar, ese es el arco político de Boca, obviamente que el Consejo de Fútbol son empleados de Boca, son empleados de Riquelme, tienen que ver con la pata de confianza del fútbol, de Boca, pero aparte Boca, es otra cosa, por ahí no tan ligada al fútbol, si bien Boca, evidentemente es un club de fútbol, netamente un club de fútbol, y esto se sabe, más allá de la cuestión social, que Boca no tiene tanto de cuestión social, si tiene peñas, pero como club, y la verdad, no es River donde vos vas a practicar 100.000 disciplinas, no, Boca es un club de fútbol, vos vas a Boca, a la cancha, te volvés a tu casa, puteando, contento, pero vas a la cancha, no es que vas a practicar saltos ornamentales a Boca, porque ni siquiera tiene una pileta techada, es eso Boca, la cuestión política quedó muy de lado, por lo contrario, viene Macri, Angelisi, Ibarra, viene el pro, ahí medio, nadando, en aguas de 95 a 5, a decir, che, y si nos unimos todos, en una de esas, le podemos llegar a empatar a los que están por ahí un poco enojados con Riquelme, ¿cómo van a ser? realmente, no lo sé, calculo que irá de la mano con la política de turno, si llega a ganar en agosto el pro, cambiemos juntos por el cambio, o lo que sea, con el apoyo de Macri, en una de esas, Boca se convierte en otra cosa, Angelisi juega, Angelisi jugó siempre, aunque en su momento, y el otro día lo dijo, yo estoy afuera de la política de Boca, el tipo apoya, el tipo baja línea, y el tipo tiene a alguien de confianza, que es ni más ni menos que Celsa Ramírez, que es la fiscal de la ciudad de Buenos Aires en eventos deportivos, que es la que dice, clausura, que es la que dice, bengalas, que es la que dice, se mueve, que es la que dice, bueno, responde a Daniel Angelisi, aunque yo sé que tiene buenas intenciones, pero obviamente que está tenida en cuanto a la función pública, y a la política, con un tipo que la puso en ese lugar, y hoy responde al Tano Angelisi, por eso aparecen los pasacalles, diciendo que es de River, Riquelme en algún punto dijo, la fiscal es de River, enseguida, como que están a la defensiva, respecto a lo que hace la hoy oposición de Boca, están convencidos que el gobierno de la ciudad, le está jugando en contra a Boca, entonces empiezan con la cuestión de, somos los menos malos, las leyes para Boca y nada más, bueno, eso es Riquelme, eso es Ibarra, repito Ibarra, que está con la gente de la liga, ¿por qué digo la liga? porque la liga española, por ahí está más vinculada a lo que tiene que ver con la privatización del fútbol, ¿no? que más apuntar a los socios, a otra cosa, en su momento se reunió Riquelme, yo creo que no le sirve a Andrés Ibarra, juntarse con la gente de la liga española, justamente para que lo voten los socios de Boca, es mi humilde opinión, él sabrá con quién se junta, él sabrá si es Florentino Pérez, si es el Atlético de Madrid, camiseta de acá, camiseta de allá, si es Diego Caña la figura, eso será cuestión de ver qué ocurre en estos nueve meses, si los va a ayudar Taze Sports, si los va a ayudar ESPN, hoy ESPN, nuevamente cercanos a Riquelme, en un momento ESPN era crítico de Riquelme, Riquelme se sentó al lado del pollo viñolo, y Riquelme dio a entender que la fiesta despedida, la iba a hacer y la iba a transmitir por ESPN, entonces ESPN agarró y dijo, paremos, paremos, o vos le tirás y yo defiendo, pero paremos, no vayamos tan a fondo, Taze Sports es Clarín, Clarín es Macri, Macri es Angelisi, Angelisi es Ibarra, entonces ahí los van a criticar por todo, prepárense para que Taze Sports, para que Diario Lee, para que los medios afines al macrismo, sacudan a Riquelme todo el tiempo, y por la avenida del medio, si se quiere, o por la tercera alternativa, aparece Jorge Reale, un mendocino, un empresario, creo que vinculado al mundo de las encuestas, no sé si no tiene encuestadoras, bueno, apareció de afuera, y hoy empezaron los pasacalles, de Reale presidente, está haciendo como el laburo de hormiga, tratando de juntar la mayor cantidad, de posibles votantes, imagino que los que están enojados con Riquelme, pero no les da para votar al macrismo, creo que va un poco por ahí, no sé, se irá con Diego Last, que evoca la causa, si el Tano Veraldi va a jugar, alguien que jugó en todas las selecciones de Boca, qué va a pasar con Veraldi, es la pregunta que siempre nos hacemos, bueno, no lo sabemos, qué va a pasar con Pergolini, Pergolini tira historias de Instagram, no se lo ve en la cancha, si Pergolini quiere jugar o no quiere jugar, jugarán, lo determinará el tiempo, hasta ahora parece que Pergolini, está enojado con el mundo Boca, dispara, y nada más que eso, y después empiezan a aparecer, yo que sé, algunos nombres que aparecen, cada vez que Boca da una contienda electoral, Fabio Cuccini, por ejemplo, uno de los tantos que siempre quiso jugar, y Nur nunca terminó midiendo, pero siempre se acomodó, siempre tuvo algunos afines, algunos tipos que dicen, loco, Cuccini es de Boca, hay que apoyar a Cuccini, hay que bancar a Cuccini, bueno, tiene esa gente, y por otro lado, aparece Augusto Di Giovanni, quien es Augusto Di Giovanni, es el dueño del Balneario 12, también, un tipo que dispara a través de las redes sociales, muy cercano a Gelissi, uno imagina que solo, no va a ir, se va a tener que acomodar, o atrás de Ibarra, o atrás de Reale, o no sé con quién otro puede llegar a jugar a Augusto Di Giovanni, pero es el tipo que por ahí, lo tiene cercano a Carlos Tevez, lo tiene cercano a otro de los que, y le gustaría volver a Boca, Tevez sabe que con Riquelme está todo muy mal, y sabe que en algún momento va a querer volver a Boca, bueno, uno entiende que Tevez lo puede hacer de la mano de Augusto Di Giovanni, pero con Angelissi, o con Macri, ahí se pueden llegar a juntar para pelearle a Riquelme, entonces ya tenés la figura de Palermo, que no sabés si a esa altura va a ser el técnico de Boca, o si va a apoyar a Reale, a Ibarra, a Di Giovanni, o al que sea, y va a seguir enemistado con Riquelme, el otro día le dieron una plaqueta, Riquelme no apareció la plaqueta, se la dio el Chicho Cerna, y no sé quién más, pero la cuestión es que Palermo sigue siendo ídolo de Boca, nadie se olvidó de Palermo, entonces si él en algún momento decide ser el técnico de Boca, o decide acompañar alguna lista, habrá que prestarle atención, para que empiecen a variar un poquito estos números, del 95 a 5, en el que no tengo dudas que va a tener que ver la Copa Libertadores de América, y obviamente también elección nacional, por eso es que uno arma este video, y va tratando de trazar líneas imaginarias en un cuadro sinóptico, de lo que puede llegar a ser hoy en día la política de Boca, porque se va a poner lindo de un lado Riquelme, del otro lado Macri, intentando polarizar la elección, con los ídolos metidos en el medio, y con algunos que no se la terminan de jugar por un lado o por el otro, y que dicen, nosotros vamos por la nuestra, yo qué sé, si no es ahora, será dentro de cuatro años, pero seguiremos por la nuestra, perdiendo pero con dignidad, si Beraldi pierde pero con dignidad, lo va a determinar el tiempo, hasta ahora yo no vi un solo pasacalle de Beraldi, por eso no lo sumo a la batalla, capaz que Beraldi te dice, y yo estoy cansado, no tengo más ganas de fumarme todo esto, Carlos Agua tenía otra agrupación, estuvo con Angelisi, veremos también si va con Angelisi, si no va directamente, hay algunos actores interesantes, yo qué sé, el nombre de London también, cercano a la gestión de Angelisi, pero qué va a hacer London, se va a tirar de cabeza, se va a correr, va a dar un paso al costado, va a decir, no estoy más para esto, son muchos los apellidos que, tienen ganas de meterse, pero se están midiendo, a ver si llegan o no llegan, acá hay una realidad, Reale puede perder, Beraldi puede perder, Di Giovanni puede perder, Last puede perder, hay muchos actores nuevos, en la política de Boca, que pueden llegar a perder, el que no puede perder, es Macri, Macri si se presenta, y acompaña, en la fórmula, a Ibarra, Macri tiene que estar convencido, que va a dar batalla, y que va a ganar, porque yo no me imagino, a Macri presentándose, en Boca, y sacando el 10% de los votos, esto sería como, el fin, del macrismo en Boca, pero ya bueno, ahí si le dan la llave, del club a Riquelme, y se acabó, entonces yo creo, que van a hacer una campaña fuerte, tanto en los medios de comunicación, como en el día a día, y en la calle, siempre teniendo en cuenta, lo que pueda llegar a suceder, en la política nacional, para que Macri, vaya a fondo, juegue, hasta la mitad de cancha, como un lateral, que le dicen, para Mauricio, para, porque mirá, que si esta la perdemos, vos no podés salir en la foto, una cosa, es que pierda a Gribaudo, que el día de mañana, le dan un puestito, en algún otro lugar, que Ibarra, vuelva al ministerio, de modernización, otra cosa, es que la cara, de la derrota en Boca, sea la de Mauricio Macri, algo que, Riquelme, podría llegar a ser, el tipo más feliz del mundo, y que a Macri, lo sepulta, entonces, ahí es donde uno dice, bueno, se va a poner, copado, para los que somos, neutrales, para los que nos da exactamente, lo mismo, y nos gusta, esta cuestión, de la política, de los clubes, y los seguimos, mucho más que los medios de comunicación, no porque los medios tradicionales, no tengan ganas de hacerlo, sino porque, evidentemente, están contaminados, por esa línea editorial, donde un tipo se sienta, en un panel, y si vos ya sabés, que del grupo Clarín, y qué vas a decir, es lógico, entonces, los medios independientes, tenemos la libertad, para ver, el arco completo, y para darnos cuenta, que Riquelme, lo que prometió, hasta ahora, no lo cumplió, y que del otro lado, tenés a los tipos, que perdieron en Madrid, y que se les hace difícil, poder volver, y que vos lo tenés a reales, que no sé si llega, que no sé si termina siendo conocido, para el público de Boca, y en el medio, Di Giovanni, que está, entre darle, a Teis Sport, el fondo del B12, para transmitir, y vender una tira de carpas, criticar a la dirigencia de Boca, o jugarse, y hacer política, porque una cosa, es disparar, una cosa, es tirar, es agarrar, y tuitear, y esto es un desastre, esto no puede ser, Riquelme como jugador, es una cosa, como político, es otra cosa, bueno, una cosa es eso, otra cosa, es decidirse, a jugar, a ir contra Riquelme, a apuntar, a decir, cuáles son tus proyectos, porque imagino, que hay que tener proyectos, en el medio, de todo esto, para presentarse, si Riquelme lo estuvo, no lo estuvo, lo votó la gente, la gente cansada, de Angelisi, la gente cansada, de que Boca sea, un búnker del pro, vino Riquelme, ídolo popular, de Boca, y le alcanzó, para ganar, no digo tranquilo, pero ganó, pasaron, cuatro años, y Boca, cambió, Boca dejó, de ser un club amarillo, para pasar, a ser un club, con otros problemas, un club, que, lo digo en cada video, por eso, intento no criticar, acá demasiado, a los candidatos, para que no empiecen con, no, porque vos le estás criticando, a este, porque querés que gane el otro, yo simplemente estoy poniendo, arriba de la mesa, como lo hice el año pasado, quiénes son los actores, hoy, en marzo, en abril, serán otros, los pasacalles, de la Boca, hablarán por sí mismo, veremos quién, tiene ganas de jugar, pero de jugar de verdad, más allá de las redes, en las redes, todos se la miden, en las redes, son todos presidentes de Boca, pero después, tenés que salir a la calle, te tienen que conocer, y encima, te tienen que votar, sí, estoy convencido, con todo respeto, que 95 a 5, es una exageración, y es algo que no se da, que es imposible, 95 a 5, no hay elección, gente, si una encuesta, llega a dar de verdad, 95 a 5, ya está, no hay lista, no se presenta nadie, porque es gastar guita al pedo, porque en la campaña, se gasta plata, si bien, la plata viene de afuera, la plata te puede llegar a volver, pueden aparecer aportantes, si a vos una encuesta, te da que Riquelme, gana por el 95% de los votos, listo, ya está, sigue Riquelme, como si fuera un club de ascenso, donde votan 250 personas, y vos ya sabés que, 230 te van a votar a vos, ya está, no se presenta la otra lista, no existen las elecciones, si hay elecciones, es porque estamos hablando, de un 60% para que baje al 50, y para que del otro lado, suban un poquito, y pueda llegar a haber, una contienda política, repito, en diciembre, falta mucho, le pido a Pergolini, que deje Instagram, por un ratito, y se decida, a ver que quiere hacer con Boca, se lo pido a Macri también, que Macri diga, de una vez por todas, que no lo diga Angelici, que no lo diga Feynman, que lo diga Macri, que Macri diga, saben que, voy a apoyar a Andrés Ibarra, o voy a ir en la fórmula, con Ibarra, Riquelme dijo, voy a ir, listo, se la bancó Riquelme, ahora del otro lado, también, se la tienen que bancar, y tienen que decir, vamos por acá, creo que, hoy, es lo que, está pasando, con algunos nombres, viejos del pro, que se corrieron del medio, que no quieren involucrarse, directamente a Angelici, hoy Gribaudo, está, totalmente afuera de Boca, lo que uno, le hacía entender, que en su momento, era un paracaidista, si Gribaudo, fue a candidato, a presidente de Boca, y después no se lo vio más, en Boca, de qué jugó Gribaudo, o sea, directamente, lo puso Angelici, le dijo, vos andá, si perdés, no pasa nada, bueno, esos son los candidatos, que a mí no me gustan, a mí me gustan los candidatos, que se bancan la derrota, Veraldi se bancó, 60 derrotas, el tipo, estuvo siempre ahí, el tipo es Boca, no lo putean afuera, no sé en qué andará, Royco Ferrari, que en su momento, a mí me parecía, que era un chabón, bien de Boca, de viajar al interior, de hablar con la gente, en las peñas, creo que, es un nombre, interesante, repito, no tengo idea, que es de su vida, no es alguien, que sea muy público, en esto de salir en las redes, y decir, yo le quiero competir a Riquelme, realmente, no lo sé, Crespi, la familia Crespi, qué va a ser, tampoco lo sabemos, estuvo con Angelisi, qué va a ser Tapia, y por qué digo, qué va a ser Tapia, porque Tapia, es un poco Augusto Di Giovanni, recordemos Tapia, llevándole la copa, del mundo, al B12, pero Tapia, a la vez hoy, es Riquelme, y a Meal, tiene buena relación, con el oficialismo de Boca, enemistado, con Angelisi, pero no sé, cómo es la onda, con Macri, me imagino, que por una cuestión, ideológica, que Tapia es bien peronista, y que Macri es todo lo contrario, no lo veo, apoyando, a toda esa gente, pero hoy no lo sabemos, está claro que, la AFA no debería, meterse, en la política interna de Boca, pero, si vos estás, con uno, estás con otro, te sacás una foto, como que de alguna manera, le estás haciendo un guiño, diciendo, che, yo voy por acá, yo acompaño, después bueno, que venga el ganador, a hablar conmigo, se sienta, y ese, es el presidente de Boca, hoy en día, el presidente de Boca, se llama Jorge Amorameala, está diciembre, y en diciembre, Riquelme dice, que se va a parar, en el medio de la cancha, que las elecciones, van a ser, adentro, de la cancha, y que van a entrar, a llegar, los votantes, y que Riquelme, le va a dar la mano, a cada uno de los votantes, como todo bien protocolar, si va a hacer eso, si no va a hacer eso, realmente no lo sé, y por último, dejo un nombre, ahí por arriba, como al pasar, Rafael Diceo, Diceo, va a volver a la cancha, a ocupar un lugar, en la tribuna de Boca, Diceo, ya absuelto de una causa, sobreseguido, de otra, no le debe nada a la justicia, el tipo dice, yo voy a volver a la cancha, pero también, estamos hablando, de un Diceo, que, quiere ir a la platea, para el día de mañana, saber que tiene los votos, de la hinchada, y poder presentarse a elecciones, su sueño, fue ser político de Boca, fue ser dirigente de Boca, yo me imagino, que, no va a poder bajar, del para avalancha, y empezar a jugar, para ser la cabeza, de una lista, que van a tener que pasar, por ahí, cuatro años, ocho años, pero el tipo, está convencido, que le da, para ser dirigente de Boca, bueno, lo sumo, a esta ensalada, de nombres que dice, se viene un año, bastante, bastante interesante, con los ídolos, jugando fuerte, con Palermo, con Tevez, con Bataglia, con el Consejo de Fútbol, con Caña, con los que van a aparecer, que seguramente, van a ser un montón, yo les aseguro, que nos vamos a divertir mucho, el hincha de Boca, va a decir, bueno, nosotros vamos a sufrir, bueno viejo, sufran, son de Boca, si la pelota entra, es una cosa, si la pelota pega en el palo, y sale, la bombonera, va a decir otra cosa, y nosotros, los de afuera, veremos, cuáles son las cartas, el mes que viene, y de acá, hasta diciembre, teniendo en cuenta, como dije, en el arranque, Boca, es un país chiquito, muchos prefieren ganar Boca, antes que, una provincia, antes que, yo que sé, que el ministerio, que una cartera, bueno, Boca, es una cartera, Boca, es algo importante, tanto Boca, como River, Boca, más politizado, a nivel nacional, por ahí River, más politizado, pero a nivel empresarial, bueno, a nosotros nos gusta la política, de los clubes, por eso, decidimos, plantear, los nombres, tirar las cartas, arriba de la mesa, para que después, no lo elijan, en mi cuenta de Instagram, más allá, de que, está bueno, yo que sé, plantear un poco, ver lo que quiere la gente, lo vamos a seguir haciendo, pero esto, lo van a tener que votar, los socios, 50 mil, 40 mil, o los que vayan a votar, en diciembre, y pongan su sobre, en el cuarto oscuro, gente, gracias, por estar del otro lado, gracias por bancarse, estos 20 y pico de minutos, hablando, de la política, del club atlético Boca Juniors, se suscriben, pulgar para arriba, y hasta la próxima.